Sabemos que el dolor de cuello es inespecífico en el 90% de los casos. Esto quiere decir que no se puede atribuir a un problema o causa específica. Pero también sabemos que tener un cuello fuerte ayuda a prevenir y evitar la aparición de dolor de cuello. Así que hoy me he propuesto enseñarte el mejor ejercicio para fortalecer tu cuello. Y no solo eso, voy a enseñarte muchas maneras de complicar el ejercicio para que encuentres uno que se adapte a tus posibilidades. Yo soy Marco Sacristán y esto es Fisioterapia a tu alcance. Accede a más de 500 vídeos a través de mi aplicación. Descárgala en la esquina superior derecha de la pantalla. Este ejercicio te ayudará a fortalecer los flexores profundos del cuello y los extensores en la zona cervical baja. A mí me gusta llamarle doble mentón, ya que al hacerlo es muy probable que te salga un poquito de papada. Para llevarlo a cabo, túmbate boca arriba. Puedes colocar una pequeña esterilla o realizarlo en el suelo. Evita realizarlo en tu cama. El ejercicio es muy, muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es introducir tu mentón hacia detrás, llevándolo lo máximo posible hacia el suelo. Notando como el hueco que se encuentra entre el cuello y el suelo se reduce. Apoya fuertemente con tu nuca hacia detrás, tu mentón hacia adentro y aguanta durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Relaja. De nuevo, introduce tu mentón hacia adentro, reduciendo el espacio que se encuentra entre tu cuello y el tapiz, apretando fuertemente con la nuca hacia el suelo. Y mantén la contracción. 1, 2, 3, 4 y 5. Una forma de saber que lo haces bien es la voz. Notarás que cuando haces bien el ejercicio, la tonalidad de la voz variará, tal y como me está pasando a mí. Una repetición más. Introducimos mentón hacia adentro, reduciendo el espacio entre el cuello y el suelo. Y mantenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Básicamente, este es el movimiento. Es muy importante que aprendas a hacerlo antes de pasar a niveles superiores. Hay una pequeña sutilidad que podemos añadir para que el trabajo muscular sea más efectivo. Además de realizar un movimiento de mentón hacia el suelo y de aplastamiento con la nuca, tenemos que imaginar que hay un hilo que tira de nuestra cabeza hacia arriba, como si quisiéramos crecer hacia la pared. Esto añadirá una contracción extra de los flexores profundos del cuello, aumentando mucho su efectividad. Vamos a hacerlo juntos. Mentón hacia abajo, reduciendo el espacio que existe entre la nuca y el suelo. Aplastamos con el cráneo hacia detrás. E imaginamos que tenemos un hilo que lleva la cabeza muy lejos, como si quisiéramos separarla de los hombros. Mantén. 1, 2, 3, 4 y 5. Y relaja. Una vez más, mentón hacia abajo, reduciendo este espacio, nuca muy fuerte hacia el suelo. E intenta despegar tu cabeza de tus hombros creciendo lo máximo posible, como si tuvieras un hilo que lleva tu cabeza hacia la pared. Y mantén. 1, 2, 3, 4 y 5. Repite el ejercicio en series de 10 repeticiones. Dos o tres series será suficiente. Vamos a realizar una última vez. Mentón hacia adentro, reducimos este espacio, nuca se aprieta muy fuertemente contra el tapiz e intentamos separar la cabeza de los hombros como si quisiéramos crecer. Y mantenemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Relaja. Es normal que notes la contracción muscular incluso entre los homoplatos. Si este ejercicio te ha parecido fácil y lo has logrado dominar, vamos a pasar al nivel 2. El nivel 2 no tiene mucha novedad. Vas a necesitar una bola de goma espuma o una toalla. Como la mayoría de vosotros tendréis una toalla y no una bolita de goma espuma, creo que vamos a prescindir de ella. Enrolla la toalla varias veces. Que te quede un buen paquete de toalla. Vamos a colocarla justamente entre el cuello y el tapiz. El lugar que antes aplastábamos y reducíamos en el nivel 1. Al colocar esta toalla añadimos una cierta resistencia al movimiento, lo que lo hará bastante más desafiante. Básicamente es el mismo movimiento. Introduce tu mentón hacia detrás, aplasta tu nuca hacia detrás e intenta crecer como si tuvieras un hilo que tira de tu cabeza. Ahora se percibe mucho menos el movimiento del mentón y del cuello, ya que la toalla me frena el movimiento. Es por ello que tienes que aprender a hacerlo bien sin nada antes de pasar a este nivel. Vamos a hacer un par de repeticiones más. Mentón hacia adentro, apretando fuertemente contra la toalla, nuca hacia detrás, apretando fuertemente contra el suelo o el tapiz. Y por último pensamos a separar la cabeza de los hombros como si tuviéramos un hilo que tira de ella. Aguanta 5 segundos y relaja. De nuevo, mentón, aplastamos contra la toalla, aplastamos contra el tapiz y tiramos de la cabeza hacia la pared, como si quisiéramos despegarla de los hombros. Muy bien, un nivel 2 bastante sencillo. Vamos a pasar al nivel 3. Muy bien, para el nivel 3 vas a tener que levantarte del suelo y buscarte una pared. Realmente es lo mismo, solo que aquí añadimos la fuerza de la gravedad, complicando un poquito más el ejercicio. Colócate pegado a la pared, apoyando nalgas, hombros y nuca. Ponte cómodo y desde ahí realiza el mismo movimiento que hemos estado haciendo hasta ahora. Introduce tu mentón hacia adentro, apoya fuertemente tu nuca hacia detrás e intenta crecer hacia el techo como si tuvieras un hilo que tira de tu cabeza. Y cuenta 1, 2, 3, 4 y 5. Relaja. Como puedes ver, cada vez que lo haces correctamente, la tonalidad de tu voz cambia. De nuevo, mentón hacia adentro, aplanando toda esta zona de aquí. Llevamos la nuca hacia detrás lo más fuerte posible e intentamos crecer como si tuviéramos un hilo que tira de la cabeza. 1, 2, 3, 4 y 5. Relaja. Vamos a hacerlo una vez más. Mentón hacia detrás, aplastando el espacio que queda entre cuello y pared. Nuca hacia detrás, aplastando fuerte y crecemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Repitiéndolo hasta 10 veces, completando 2 o 3 series. Puedes utilizar de nuevo la toalla para complicarlo un poquito más. Colócala en el mismo sitio que vimos en el nivel 2, entre el cuello y la pared. Y desde ahí, completa el mismo movimiento. Mentón hacia detrás, aplastando fuertemente contra la toalla. Nuca hacia detrás e intentamos crecer lo máximo posible. 1, 2, 3, 4 y 5. Relaja, una vez más. Mentón hacia detrás, nuca hacia detrás. Crecemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Este nivel 3 ha introducido una pequeña dificultad y una pequeña variante extra. Vamos a por el nivel 4. Nivel 4. Este ejercicio introduce grandes novedades. Como puedes ver, no existe ningún respaldo. No hay ningún suelo ni pared para apoyarnos y que nos sirva de referencia para realizar el movimiento. Es por eso que es tan importante hacer los niveles inferiores, ya que si atacas directamente con este, te aseguro que no te saldrá correctamente. El movimiento es básicamente el mismo, solo que vamos a introducir una pequeña variante ya que no tenemos un soporte por detrás. Comienza recto, erguido. Introduce tu mentón hacia detrás, llevando tu cabeza lo más atrás posible. Como puedes ver, mi cabeza queda alineada con los hombros, con la parte posterior de la espalda. Nuca y hombros se encuentran aproximadamente a la misma altura y la mirada siempre está hacia delante. En esta ocasión no vamos a empujar hacia atrás con la nuca, ya que si lo hacemos, llevaríamos la cabeza hacia extensión, mirando hacia el techo. Eso está totalmente prohibido. Así que asegúrate de mantener la mirada siempre hacia el frente. Introduce el mentón hacia detrás, olvídate de la nuca, ya que no tenemos un soporte posterior para apoyar la cabeza y piensa en tu cráneo separándose de los hombros como si tuvieras un hilo que tira hacia arriba. Mantén 5 segundos y relaja. De nuevo nos ponemos rectos, mentón hacia detrás. Nos olvidamos de la nuca y tiramos de ese hilo para llegar lo más alto posible. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo os hago un ejemplo como si tirara de un hilo, pero realmente vosotros no tenéis que hacerlo, tenéis que imaginarlo nada más. Vamos a hacer un par más de repeticiones. Relajamos. Erguido. Mentón hacia detrás. Aplanando toda esta zona cervical. Y a continuación imaginamos un hilo que tira de la cabeza como si quisiéramos separarla de los hombros. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Última repetición. Voy a hacerla mal para que veáis como no debe hacerse. Nos ponemos rectos. Mentón hacia detrás. La mirada se dirige hacia el techo muy, muy mal. Aquí estamos introduciendo una extensión cervical y es exactamente eso lo que queremos evitar. Márcate un punto en la pared de enfrente y míralo constantemente. Mentón hacia detrás. Posición neutra de la columna cervical. Pensamos a un pequeño hilo que tira de nuestra cabeza para crecer lo más alto posible. Muy bien. Repite 10 repeticiones y completa 2 a 3 series. Vamos con el nivel 5. Aquí tenemos el nivel 5. A priori puedes decirte, hay poca novedad, realmente lo hacemos sentados como antes. Pues sí, podía haberlo introducido en el nivel anterior, pero me apetecía hacer muchos más niveles. Para llevarlo a cabo vas a necesitar un elástico. Colócate el elástico a nivel de la nuca por encima de las orejas. Coge el elástico por delante, pero no muy lejos, que puedas aplicar rápidamente una tensión en tu cuello. Desde aquí empezamos con el mismo movimiento que ya deberías conocerse de memoria. Ponte erguido. Lleva el mentón hacia detrás. Tira de tu cabeza hacia el techo. Y una vez que tengas esa contracción, tira ligeramente con tus manos hacia adelante sin mover la cabeza. El elástico intentará vencer tu postura hacia adelante, pero lo que tienes que hacer con tu cuello es resistir la fuerza elástica y mantenerte fijo, imbatible en tu posición. Mantén 5, 4, 3, 2, 1 y relaja. Uff, este ejercicio ya es bastante intenso. Puedes modular la resistencia tirando más o menos del elástico. Sinceramente no te aconsejo tirar demasiado, ya que con que sientas esa resistencia elástica que tira hacia adelante tu cabeza es más que suficiente. Vamos a hacer algunas repeticiones más juntos. Erguido. Mentón hacia detrás. Crecemos con la cabeza hacia el techo. Tira de elástico hacia adelante. 1, 2, 3, 4 y 5. Y relaja. Muy bien. Vamos a completar un par de repeticiones más. Erguido. Mentón hacia detrás. Tiramos. 1, 2, 3, 4 y 5. Relaja. Vamos con la última. Erguido. Mentón hacia detrás. Tiramos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Un pequeño elástico que puede añadir una gran dificultad al ejercicio, permitiéndonos una contracción de mejor calidad. Seguramente que si lo haces correctamente, notarás la diferencia entre con y sin elástico. Así que vamos con el último nivel o nivel 6. Muy bien. Muy bien. Sexto y último nivel. Y no podía ser de otra manera que en la posición de cuadrupedia. Una de mis posiciones favoritas. Básicamente es el mismo ejercicio, solo que en esta ocasión vamos a luchar contra la fuerza de la gravedad. Y de nuevo no tendremos ninguna referencia posterior para apoyar la nuca. Es muy sencillo. Si has llegado hasta aquí, me gustaría felicitarte. Es que lo estás haciendo bastante bien. Lo que quería decirte es que si has llegado hasta aquí es porque dominas el movimiento a la perfección. Así que vamos a recordar cómo sería. Relaja tus hombros, relaja tu cabeza, incluso puedes dejar el mentón caer un poquito hacia adelante y desde ahí, mentón hacia detrás. Pensamos como si tuviéramos una cuerda que tira del cráneo hacia arriba y mantenemos 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo, no os olvidéis el detalle de la voz que nos dirá si estás haciendo bien o mal el ejercicio. Y de nuevo, intenta mantener la mirada siempre al frente. No tenemos que introducir una extensión cervical ya que perderíamos el efecto del ejercicio. Vamos a realizar unas cuantas repeticiones para que lo veas más claro. Relajamos cabeza, mentón incluso un poquito hacia adelante. Llevamos el mentón hacia detrás. Crecemos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y relaja. Vamos otra vez, mentón hacia detrás. Cabezas despejadas de los hombros, 1, 2, 3, 4 y 5. Y relaja. Una más, mentón. Tiramos de la cabeza, despegándola de los hombros, 1, 2, 3, 4 y 5. Y relaja. Buenas sensaciones, ¿verdad? Podemos añadir un nivel extra de dificultad de nuevo utilizando el elástico. Para ello, colócalo como hicimos en el nivel anterior, en la nuca, justo por encima de las orejas. Colócate en cuadrupedia. De tal manera que el elástico tenga una cierta tensión al empezar el ejercicio. Y desde aquí tenemos que realizar el mismo movimiento, solo que esta vez lucharemos contra la gravedad y contra la fuerza del elástico. Relaja la cabeza, deja que se venza un poquito hacia adelante. Lleva el mentón hacia detrás. Separamos cabeza de los hombros, 1, 2, 3, 4 y 5. Y relaja. Un ejercicio bastante desafiante para la estabilidad cervical. Vamos de nuevo, mentón hacia detrás. Separamos cabeza de los hombros, 1, 2, 3, 4 y 5. Y relaja. Una más. Mentón hacia detrás. Despegamos cabeza como si tirara un hilo de ella. Y mantenemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora ya conoces el mejor ejercicio para fortalecer tu cuello. Yo ya he hecho mi parte. Ahora sabes tanto como yo. Puedes fortalecer tu cuello en diferentes niveles. Pruébalos todos y encuentra a aquel que mejor se adapte a tus posibilidades. Repítelo en 3 o 4 series de 10 a 12 repeticiones, 3 o 4 veces por semana para anotar resultados al cabo de un mes. El fortalecimiento del cuello es la mejor manera de prevenir y evitar la aparición de dolor de cuello. Ahora solo te queda a ti hacer el resto del trabajo y encontrar 15 o 20 minutos al día para completar los ejercicios. Puedes complementar estos ejercicios de fortalecimiento con estos ejercicios de estiramiento que encontrarás aquí y que te ayudarán a aliviar el dolor en el más corto plazo. Te agradezco de todo corazón que te hayas quedado hasta el final del vídeo y confío en ti para que hagas los ejercicios 3 o 4 veces por semana. No dudes en compartir este vídeo con todas aquellas personas que lo necesiten y que vuelvas aquí de vez en cuando para hacer los ejercicios juntos. Si quieres que realice un programa personalizado para tu lesión ya sabes que puedes contactarme en mi página web. Un saludo, espero volver a verte en los próximos vídeos. Un saludo, espero volver a verte en los próximos vídeos.